Buenos días, sí, justamente señor, estamos preparando ya el salón para el día martes de la semana que viene, ya van a ser informados todos, vamos a tener por primera vez nuestra propia casa, que es en el predio ferial que nos ha dado la Secretaría de Cultura, así que, bueno, prontos a inaugurarlas y a tener su propia casa para tener todo el material de la Cámara, ordenadamente y no tener que andar deapulando como estaba haciéndolo, pero bueno, gracias a Dios ya lo tenemos, ¿no? En este caso, ¿qué se está preparando? ¿Viene fin de semana largo y también, bueno, la fiesta nacional de Pocho? Bueno, ante todo quiero decirles algo que ustedes capaz que no lo tengan en cuenta, pero estamos enviando a Buenos Aires unos circuitos religiosos, ya que en agosto se viene el Congreso Religioso de Turismo, en la cual necesitamos que todos aquellos que nos visiten puedan tener ya los circuitos, tanto como el sur y tanto en la parte este, donde se encuentra la mayor cantidad de iglesias, así que, bueno, va a ser bastante bueno, eso es uno de los que estamos preparando. También vamos a salir, la Cámara ya está con el municipio trabajando también, para tratar de sacar aquellos paseos que estuvimos haciéndolos con una mejor experiencia, para que todo el público que venga pueda gozarlo, ¿cierto?, y de conocer todo lo que tiene que ver con lo nuestro, la Cuesta del Portezuelo, con lo que tiene la Gruta Virgen del Valle, que lo hemos estado haciendo el año pasado y ha sido mucho éxito, ¿no? Bueno, digamos, entonces, ¿qué se está preparando, aparte de esto, para el fin de semana largo, ahora también en el mes de junio y vacaciones de viernes de mañana? Bueno, creo que vamos a tener muy buen fin de semana largo, en junio, ya nosotros tenemos, como agencia privada, tenemos muchas reservas, que eso es muy importante, los hoteles tienen mucho más, pero nosotros, como agencias de viajes, ya tenemos reservas para ese mes, que es muy importante, y que, bueno, que es bueno tenerlo, para que, ¿no es cierto?, todos los que nos vengan con buenos precios, están preparados todos los que tiene la acción, ¿no es cierto?, tanto los restaurantes como todo, para albergar esa cantidad de gente, que sé que va a ser importante para el fin de semana largo de junio. Bueno, les quiero contar algo que va a ser en un adelanto también de la Cámara, el tema de, este, usted sabe muy bien que todos los turistas que vienen, tienen un problema, que la municipalidad, algunos inspectores, estacionan sin saber el turista, vamos a crear una oblea, que esto ya se está imprimiendo totalmente, y va a salir también la semana que viene, ya vamos a dar la fecha, juntamente con la municipalidad, porque ellos son los que nos tienen que dar los permisos de poder obtener, y bueno, también la Secretaría de Turismo, por el tema de las promotoras, para que en cada control, a cada turista que se le toman los datos, ¿no es cierto?, no es para cualquiera, poner la oblea, que nos permita, a ese turista que le permita, ¿no es cierto?, estar tranquilo en Catamarca, y no tener ningún tipo de problema, y que después tenga que ir a retirar el auto, ¿no es cierto?, del corralón municipal, porque, bueno, el inspector, porque no sabe quién es, y bueno, de esta manera identificar a qué turista que venga a Catamarca, y que le sea bueno para que pase un estadía feliz en Catamarca, ¿no? ¿Se puede arreglar algo con el gobierno relacionado a los viajes a Santa Fe de la Sierra? Todavía no tenemos fecha con la gobernadora, debido a sus compromisos que ella tiene, el viaje que ella tenía también a España, pero yo creo que la semana que viene ya vamos a estar junto a la gobernadora. Esta tarde tenemos una reunión, pero por parte de la BID, porque también esta tarde, ya por primera vez en Catamarca, la BID va a tener su personalidad jurídica, donde no va a andar deambulando, ¿no es cierto?, diciendo que no respalda nada. Entonces, la BID, filial Catamarca, va a tener su personalidad jurídica, va a ser una entidad totalmente en regla, así que esta tarde creemos que la gobernadora nos va a estar recibiendo para entregarnos esa personalidad jurídica, que es muy importante para el medio de agencia de viajes, así que de ahí sacaremos la reunión para seguir el tema de los aviones, que eso es muy importante, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, que eso va a ser una manera de que el catamarqueño y el catamarqueño conozcan el interior y el del interior venga a Catamarca a conocer todo lo bueno que tenemos. Muchas gracias. Gracias.